qué tal amigos bienvenidos de vuelta al canal les quiero compartir una pequeña sorpresa que realmente ya tenía bastantes años tratando de conseguir este producto pero pues no había sido fácil pero por fin lo tengo bueno pues les quiero mostrar este pequeño capricho que desde hace varios años tenía porque son unas de mis tarjetas de básquetbol favoritas les voy a decir cuál por que la caja no viene en buen estado pero la voy a sacar para que lo vean y no voy a ver si sale porque con una mano estoy grabando viene bien maltrata la caja pero lo importante es que vienen los paquetes bien bien sellados bien cubiertos bien protegidos es la serie skybox de 1990 1991 la edición inaugural en su serie 2 aquí alcancen a ver 33 años tienen estas tarjetas vamos a abrirlos bueno pues como vieron tengo esta caja retro de la serie inaugural de esta marca skybox esta es la serie 2 con 15 tarjetas cada sobre son 36 sobre son más de 500 tarjetas no voy a abrirlas todas porque no quiero que sea un vídeo muy largo pero me voy a dar la tarea de abrir estos 5 a ver que que joyas nos salen porque quería yo comprar este sobre o esta esta caja con estos sobres bueno pues porque realmente para mí eran unas de las tarjetas más más bonitas desde que tengo uso de razón para coleccionar tarjetas me encanta su diseño es muy bonito la parte frontal la parte de atrás la verdad es que es muy 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 promedio pero miren tenemos aquí el logo de los lakers si de el treat gary grant mike don't living o este es una de las que estaba buscando ir bien magic johnson tenemos aquí a wayman tisdale jim littles michael thompson el papá de clay thompson mitch richmond el logo de los sacramento kings jerome kirsi thor bailey johnny newman lester corner y bladdy bat bueno rescate la tarjeta de irving magic johnson bueno la verdad es que están bastante duros estos sobres de de abrirse si vienen bien reforzados afortunadamente la caja como vino estaba maltratada pero los sobres los paquetes no y eso es muy muy positivo vamos a ver qué más nos sale por aquí nick anderson alex english uno de los jugadores más subestimados de los ochentas bj armstrong brad daugherty ricky green j humphreys scott brooks qué bonito diseño de verdad me encanta estas son tarjetas que siempre siempre me gustaron muchísimo y la verdad ahora se me hizo conseguir esta caja nueva obviamente nueva pero ya son 33 años desde que se publicó esta primera y segunda edición de skybox de verdad que bonitas tarjetas que que gran diseño ojalá ahora que es panini la marca que tiene los derechos de las cards de las tarjetas de nba deberían hacer algo parecido la verdad no estaría mal por ejemplo tops en baseball no es que refrite pero sí como que rememora un poco los diseños anteriores sam bui la primera selección del draft del 86 fue escogido antes que hackemo la joven y que michael jordan sherman douglas sherman douglas eric lechner danny manning kenny battle greg gait ron harper michael cage wes unseld tom hammonds jordan 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 walker y cerramos con greg drilling nos faltan dos de los que de los cinco que dije que iba a abrir están en perfecto estado los sobres la verdad y las tarjetas como ustedes pueden darse cuenta También están en perfecto estado Algunas de ellas pueden tener bastante buen valor Particularmente, bueno, ya saben De los tres grandes de la época Como Magic Johnson, Michael Jordani Mi gran ídolo Larry Bird El logo de los Timberwolves Muy bonito Mike Schmreck Terry Cummings Bill Musselman Oh, ho, ho, ho Qué bonita Carl Malone Kevin Willis Richie Adubato Derek Harper Antoine Carr El logo del Utah Jazz Qué bonitas tarjetas, verdad Mark West Michael Adams Orlando Woodridge Harvey Grant El hermano gemelo de Horace Y Anthony Spodweb Vamos con el último sobre Déjenme saber en los comentarios Si conocían estas Estas tarjetas Ya son bastante, bastante viejas Repito, son de la serie 90-91 de la edición original De Skybox Aquí tenemos a Greg Grant Oh, aquí tenemos a Kim Porque en ese entonces era a Kim y no a Kim Olajuwon Vamos a ponerlo por aquí Sam Perkins Sam Perkins Adrian Caldwell Caldwell Jeff Turner El legendario KC Jones Coach de los Celtics Benjamín Benoah Benjamín Greg Anderson Steve Colcher Scott Skiles Scott Skiles Jim Peterson Kenny The Rocket Smith Quentin Daly Quentin Daly Cliff Robinson Y el logotipo El viejo logotipo De los Caps Así que nos quedamos Nada más Con estas tres Como las más destacadas Que nos salieron Las vamos a poner aquí En los paradores Déjenme saber en los comentarios Que les parecen Estas tarjetas El diseño Si las conocían Y vamos a hacer más videos Sobre esto